saludos mi gente y bienvenidos una vez más a mi canal llegando de una cita médica dios mío por fin como desde las ocho de la mañana vine a salir casi ahorita bueno este es un pequeño videito para darle el último aviso último aviso y última oportunidad tienen hasta hoy en la noche para enviarme los vídeos diciendo su nombre de que pueblo me ven o de que o de que o de gente yo los dejo que voy a mirar mira 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 se va se va papá y se me cuidan gente se me cuidan papá y suscríbete si no te has suscrito dale like dale shares bueno gente y un saludito muy especial un saludito muy especial a andrés of road de aca de puerto rico saludos andrés buenos como decía saludos andrés gente me comí aquello y era me mando dormir seguida gente pero saludos andrés ofro de aca de citras puerto rico y nada gente yo me despido gracias por estar ahí dale like si te gustó dale like si no te gustó suscríbete comenta y comparte y nos vemos en el próximo vídeo para ustedes se me cuidan mi gente bye 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 bye